El peor fallo que yo he visto en los fisiculturistas. ¿Quieren saber cuál es? Síganos, TNA Evoluciona. El mayor problema, el mayor fallo que he visto yo en los fisiculturistas es que no tienen una secuencia de crecimiento. Los veo que se meten sus cositas y que hacen su proceso. Pueden pasar tres, seis meses, pero luego, luego abandonan el proyecto. Dejan completamente de entrenar, entraron seis meses y descansaron tres. Les aseguro que estas personas cuando vuelven de nuevo a retomar las cosas vuelven a estar igual que hace seis meses. Se tardaron seis meses en recuperar, seis meses en ganar y a final de cuentas están exactamente en la misma categoría y en las mismas condiciones un año después. La secuencia hacia un proyecto debe de ser de un punto A a un punto B. No hay puntos medios. Siempre debe de ser culminado, tal vez, con un proyecto. Ya sea dar el porcentaje de grasa, llegar a ciertos kilos con un porcentaje de grasa o buscar una competición, porque los culturistas es lo que buscan, el exponerse a una competición un día, un lugar, una hora, pero siempre mejorando. Este, obviamente, dentro de varios, es para mí el peor, porque obviamente puede ser lo que reúne todo el entrenamiento de la vida culturista, en no comer, saltarte comidas, no descansar, no planificar, no hacer lo que se debe de hacer para lograr los objetivos. Esta sumatoria es parte del proyecto. Obviamente, si tú cortas de tajo este proyecto, pues obviamente nunca vas a obtener el beneficio. Es por eso que, por favor, no me van a dejar mentir. ¿Cuántas veces has visto a tu amigo en principiantes durante cuatro años? ¿Cuántas veces has visto a tu amigo clasificado en la misma categoría de 75 kilos? Es por eso que les digo, no planifican y siempre cortan, por cualquier problema, su sistema de entrenamiento o su plan de entrenamiento. Y eso, de no culminar sus proyectos, es lo que hace que siempre estén en el mismo estancamiento. DNA evoluciona.